Son las 8 y 36, seguimos en desayunos, vamos con la próxima entrevista en el mismo tema. Exacto, seguimos en el mismo tema y ahora vamos a conocer la posición del gobierno al respecto, porque el proyecto de la ciclovía para la avenida 18 de julio está planificado para el mismo sitio donde en el mes de junio el Ministerio de Transporte anunció que había aceptado la iniciativa de un consorcio de empresas privadas para la construcción de un tranvía que iba a conectar la Plaza Independencia con Ciudad de la Costa. ¿Qué tan por sorpresa los tomó este anuncio de la Intendencia de Montevideo? Lo vamos a conocer ahora con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Bienvenido y buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿cómo fue la comunicación entre la Intendencia y el gobierno por este tema? No, en realidad sobre la ciclovía no hubo una comunicación, primero porque no corresponde que se dé una comunicación sobre lo que refiere a un circuito netamente urbano, ¿verdad? Pero, digo, no conocemos en detalle cuál es el proyecto en sí. Digo, sí sabemos el objetivo que es tratar de cuidar a los ciclistas dentro del tránsito de ese punto de Montevideo, cosa que me parece bien y que luego a partir de ahí se verá. Nosotros tuvimos una reunión, tenemos prácticamente reuniones semanales con los técnicos, entre los técnicos del Ministerio y la Intendencia, por lo que todos sabemos que es el ingreso del ferrocarril central a Montevideo y ese tema no se había tocado para nada y, bueno, en tal sentido creo que la instancia posterior que debemos de volver a tener con las dos Intendencias quizás allí podamos conocer un poco más en detalle. Es cierto que es un proyecto netamente urbano, pero la duda es si no amaritaba una coordinación con las autoridades del Ministerio porque el lugar, como decíamos a la introducción de la entrevista, coincide con el tramo de 18 de julio donde va a estar ocupado por el tranvía. Bueno, hay un tramo que sí y obviamente nosotros ahora esperamos que en la etapa que viene sobre el tren-tran, que estamos a la espera ahora, tiene 60 días la empresa para presentar el proyecto factibilidad, que es un proyecto más en detalle, ahí volvemos a convocar a las dos Intendencias y quizás ahí pueda interactuarse con ellos para ver si esto, quizás la Intendencia tenga pensado en esa reunión hacer un planteo de modificar ese tramo, ¿verdad? No lo sabemos, puede haber una instancia de ese tipo o que pueda ser que la ciclovía sea una instancia previa porque es algo más concreto y de construcción más rápida como para solucionar transitoriamente, bueno, y ahí lo sabremos, hasta el momento no lo sabemos. No quiere decir esto que pueda afectar lo que es el interés que tenemos, me parece, todos, tanto gobierno departamental como nacional, de que tenemos sí o sí que buscar una solución definitiva al tránsito de Montevideo porque nadie escapa de que las calles de Montevideo no están preparadas para el volumen de tránsito que tienen. Y si no buscamos algo, hoy está encima de la mesa un proyecto concreto, que no me parece menor, estamos trabajando sobre algo concreto, estamos en una etapa ahora de factibilidad que es una etapa importante y a partir de ahí todos van a tener que aportar y las Intendencias sobre todo, más que tienen mayor interés aún que el gobierno nacional, el gobierno nacional lo que hace es recibir una iniciativa, la prueba y la traslada al ámbito de discusión que hoy tenemos que es las dos Intendencias y el Ministerio al punto de vista técnico con las empresas y a partir de ahí interactuar inmediatamente después con los operadores de transporte para que entre todos podamos elaborar definitivamente algo que hace años se habla, se habla, se habla, pero nunca había un proyecto, hoy lo tenemos trabajando y podemos modificar. Ahora, usted recién decía no conocemos el proyecto de la Intendencia, la Intendencia dice no conocemos el proyecto del Ministerio de Transporte, ¿por qué es tan difícil la comparación de estas cosas? A ver, perdón, lo de la Intendencia, como dije, no lo conocemos ni tampoco tenemos por qué conocerlo, salvo que lo plantee en una mesa de diálogo sobre el Tren-Tran, lo que no se puede decir que la Intendencia no conozca el proyecto de la iniciativa privada, eso no es así. Justamente, vamos a ver lo que decía Intamuzu sobre esto, porque ellos dicen que no, que solamente tuvieron una reunión y no saben nada. Bueno, tuvieron una reunión donde se llevó el proyecto que tiene el Ministerio. Ahí va, vamos a escuchar lo que decía. El Ministerio se comunicó con nosotros, nos convocó a una reunión con los asesores, principales asesores del Ministro Falero, tuvimos esa reunión y fue el 5 de julio, ayer estuve repasando la agenda y nos dijeron que máximo en 15 días nos iban a estar convocando para presentarnos el estudio de pre-factibilidad que tiene que presentar la empresa que fue beneficiada con la declaratoria de interés. Y estamos a tres meses, no conocemos ni un punto ni una coma, lo único que sabemos es lo que vieron ustedes a nivel de prensa, un diagrama, y también nos preguntamos, también en la Avenida Italia tenemos, lo hablábamos recién, la principal bicicenda de la ciudad viene por el cantero central. Yo devuelvo la pregunta, bueno, ¿qué es lo que...? Estamos esperando que nos convoquen. En materia de movilidad, tránsito, vialidad, todos estos temas, hay una competencia que es neta del gobierno departamental. Ahí me pongo a defender nuestra responsabilidad. O sea, el Ministerio de Transporte tiene la ruta, tiene un millón de temas. Si uno se despierta un día y se encuentra con un titular de prensa en donde un ministerio le quiere hacer a la ciudad un tranvía en 18 de julio... Bueno, es un tranvía que ha estado... Permitime, no, no, está bien, está bien, está bien, y en ese sentido a eso voy. Nosotros estamos, ya lo dijo la Intendenta, fuimos a la reunión, estamos dispuestos a trabajar, nos interesa una mirada metropolitana, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está en la discusión. Están los objetivos y ha sido dicho muchas veces. ¿Por qué no hay una mejor comunicación? Bueno, yo no tengo la explicación para eso. Bueno, es lo que les decía, y es verdad, por lo menos confirma que la reunión la tuvieron, y el mismo material que tiene el Ministerio lo tienen las dos Intendencias, y ahora falta el estudio de factibilidad que la empresa no son 15 días. Lo que se dice desde Canelones en Montevideo, porque Canelones también plantea lo mismo, es que hubo una reunión en la que verbalmente se conversó el proyecto que no se les mostró un proyecto, que eso quedó para una segunda instancia que no ha vuelto a ocurrir. No es así, se les mostró el mismo proyecto que tiene el Ministerio de Transporte, que es un proyecto, como toda iniciativa privada, que es un bosquejo del objetivo, con algunos detalles, hablamos de 30 y pico de paradas, no es que no se hayan mostrado, porque es lo mismo que conocen ustedes, que además está colgado en la iniciativa privada. A partir de ahí comienza el proceso, que es el estudio de factibilidad en detalle en el territorio, donde ahí el actor clave son las dos Intendencias, porque son, ¿dónde van a ir las paradas? ¿Qué espacio se necesita? Tenemos que prever espacios de estacionamiento para vehículos, para bicicletas, para que puedas llegar a la parada y tomarte el tren-tran. La articulación con los operadores de transporte es fundamental, porque vamos a tener que volcar desde los barrios a esas terminales todo el pasajero, para luego que en lugar de venir con 10 ómnibus, uno detrás del otro en las calles, venir con un tren. Es ordenar, planificar. No hay nada que no sea real y quizás le preocupa a la Intendencia. Yo fui 10 años de Intendente. A mí ojalá un gobierno nacional me traiga una iniciativa y me presente un proyecto de algo que se hable hace 30 años y nadie hace nada. Acá lo que falta es planificación. El gobierno que hace muestra la voluntad de ayudar. Y vamos a seguir hasta el último día, hasta que el día nos digan nos vamos o nos apartamos, bueno, ya no es mi responsabilidad. Yo tengo la obligación de ayudar en algo que va más allá de las dos y la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque además el gobierno nacional está aportando mucho al transporte en lo que es el subsidio al boleto. Entonces yo prefiero que ese subsidio al boleto de 10 ómnibus se transforme en un aporte para una obra de infraestructura. Lo que ahorro acá, lo vuelco acá. Es una decisión política del gobierno. Si ahorro en 10 y lo vuelco ese subsidio a ayudar a dos Intendencias, por más que no sean de mi partido, yo tengo que ayudar a la movilidad del área metropolitana que a todos nos afecta, va por ahí. Si mañana nos dicen no queremos que el Ministerio se meta, pum, al costado se terminó. Lo que yo no puedo hacer es seguir con los brazos cruzados cuando me viene una iniciativa privada de tres empresas importantes, una española y dos uruguayas, que me pareció interesante, y dejarlo guardado sería quizás lo conveniente, pero que no. La pregunta, Falero, que también, bueno, la conversamos aquí con Salgado, se la trasladamos a Intamuzo la semana pasada, es, ¿qué pasa en esa coordinación? Yo hacía el raconto. Las Intendencias del Frente Amplio le presentaron al gobierno la propuesta de los corredores metropolitanos. Lo que se dice desde el Frente Amplio es, no hubo respuesta de parte del gobierno sobre ese proyecto presentado al inicio del periodo. Sin que haya respuesta, el gobierno aprueba la iniciativa privada y las Intendencias se terminan enterando por la prensa de que se aprueba la iniciativa privada. Se da esta primera reunión donde, bueno, hay distintas discusiones sobre el grado de avance que se les mostró del proyecto, pero esa reunión existió, se quedó para una segunda instancia. Antes de que esa segunda instancia avance, ahora es la Intendencia de Montevideo que empieza a trabajar en la idea de la ciclovía, la tira a la prensa, la comunica, sin tener una reunión y una comunicación con el Ejecutivo sobre un proyecto que está en el mismo espacio, una parte coincide con la propuesta que tiene una reunión pendiente por el lado del tranvía. Entonces, es como que, en paralelo están teniendo reuniones por el ferrocarril central, o sea, no se entiende el grado de descoordinación que hay para hablar de estas iniciativas. A ver, para que quede claro. Primero, lo de los corredores, fue un planteo que le hizo los dos intendentes al Presidente de la República, previo a que yo asumiera, y no hay un proyecto de corredor que hayan presentado para ver si el gobierno podía ayudar. Son dos cosas distintas. Corredores, estamos hablando de calles. Sí, a la movilidad metropolitana. Bueno, las calles y mejoramiento de calle, puede haber una intención y decir, bueno, hay un proyecto en que puedo apoyar al Ministerio, como apoyamos a todas las intendencias, la de Montevideo incluida, ¿verdad? Yo hice calles hace poco, allá atrás del Estadio Peñarol, cosas que no me corresponden, pero colaborativamente lo hacemos. Ahora, no puedo hacer un corredor yo, que tiene que ver con una inversión desde el gobierno nacional en calles, porque si lo hago en Montevideo, te puedo imaginar que lo tengo que hacer en los 19 departamentos. ¿Está claro, no? Sí, esto es distinto, porque es un transporte donde hoy ya el gobierno del gobierno nacional está aportando. Yo lo que tengo que hacer es reestructurar ese aporte y decir, si me ahorro, reduzco volumen de tránsito, mejoro la movilidad, y ese ahorro se lo vuelco a las intendencias, ¿para qué? Ayudarlos, vamos arriba. Me parece que cierra. Ahora, cuando queremos poner palo en la rueda, y queremos empezar a echarnos las culpas, yo no voy a echar las culpas a nadie. Cuando digo que si la ciclovía es un proyecto que ayuda a 600 ciclistas, bienvenido sea. Yo estoy buscando un proyecto que ayude a 80.000 pasajeros por día contra 600 ciclistas. Si esa es la disesión de la intendencia, hay que respetarla, porque es la intendencia la que tiene el malo. No es un tema, me parece, de echarse las culpas. Usted es un hombre de gestión. Sí, claro. Entonces le pregunto, ¿le parece eficiente, razonable, destinar recursos en tiempo, en dinero, en personas, para intervenir 18 de julio, y que posteriormente, unos meses después, después de haber destinado todos esos esfuerzos, venga el Gobierno Nacional y ponga un tranvía, que es lo deseado, o sea... Dos cosas. Y desmontar todo lo que ya se gastó. A ver, vuelvo a reiterar, el Gobierno Nacional no va a venir a hacer nada que las intendencias no estén de acuerdo. Quiero que quede claro, porque estamos hablando que el Gobierno Nacional presenta un proyecto, se va a trabajar en conjunto, todo puede llevar su tiempo. Pero el día va a desmontar lo que sucede. Bueno, pero ¿qué es lo que va a desmontar? Lo que usted está diciendo, Falero, es si la Intendencia de Montevideo no quiere el tren... No entra. No entra. Exacto. Yo no puedo imponer un tren. Fíjese que si yo soy Intendente, y viene el Gobierno Nacional, y se me mete en mi zona urbana, te podés imaginar que lo corro, porque es violentar la autonomía del Gobierno Departamental, absolutamente. Estoy ofreciendo algo que se ha hablado, y se habla, se habla, de que yo creo que yo tengo uso a razón, y nadie hace nada. Tengo una iniciativa real encima de la mesa, no me la puedo guardar. Tengo la obligación como gobernante de decir, tengo esto, vamos a trabajar sobre esto. Y nada más. ¿Los empresarios no deberían haberlo propuesto a la Intendencia, entonces? Se lo produjeron. ¿Antes? Claro, también se lo presentaron ellos, como también se lo presentaron a los operadores de transporte. Yo hablé con Juan en su momento, ya habían hablado. Me parece hasta lógico, se lo hayan presentado a todos. ¿Dónde estamos ahora? En un ámbito. Quizás el coordinador no tiene que ser el Ministerio, y me dicen mañana Carolina o Yamandú, mirá, lo coordinamos nosotros. Cuenten conmigo, coordinen ustedes, no hay problema. Pero mientras tanto nadie hace nada. Yo tengo una iniciativa, donde entra el Poder Ejecutivo, tengo la obligación de despedirme. ¿Qué hicimos? Nos despedimos, firmamos el presidente y yo, diciendo, es una iniciativa interesante, estudiémosla. ¿Quiere decir que se va a aprobar? No. Comencemos a trabajar. Tenemos algo encima de la mesa. Antes era cuentos de, ¿sabe qué? De campaña electoral. Toda la campaña electoral aparecía este tema. Díganme si no es así. Sí, claro. Hoy tenemos un proyecto que va a traspasar, no lo va a hacer este gobierno, ni lo va a hacer los dos intendentes que hoy estamos hablando. Quizás lo haga el que viene. Ojalá. Pero hay que trabajar en el medio. Y yo aspiro a que en el Uruguay algún día tengamos sentido común y digamos, dejemos los técnicos institucionalmente trabajando en un equipo de trabajo y de alguna manera quizás pueda prosperar. Si no, seguimos hablando. Estamos hablando de hace 30 años, vamos a verla 50 años más. ¿Y esa falta de coordinación de la cual hablaba Nicolás, ¿no la ve? No la veo, para nada. Al contrario. Entre los técnicos trabajan muy bien todos. Lo que no se ha llegado hoy a tener el estudio de factibilidad que muy bien decía Pablo recién, que es la etapa donde la empresa tiene más tiempo que 15 días, tiene un plazo creo que va hasta fines de noviembre para presentar ese estudio de factibilidad y hasta puede pedir prórroga, porque no es una obra menor. Cuando uno le da la bala en primera instancia, ahora hay que profundizar en el territorio, cada detalle, acá sí, acá no. ¿Cuándo está previsto, si le dan luz verde a todo, que esto se empiece a construir el tranvía? No va a ser en este periodo. No, pero ¿para qué año? Bueno, y dependerá del avance del proyecto, porque cuando uno entra en el detalle sobre una zona muy compleja, hay que, inclusive, buscar terrenos adecuados, que algunos ya están definidos en ese bosquejo, porque las propias empresas identificaron a algunos, para volumen de estacionamiento. Pero alguna proyección temporal debe haber ahora arriba de la mesa, aunque no sea la definitiva. Mi aspiración es que por lo menos cuando termine este gobierno tengamos ya un proyecto ejecutivo aprobado por todas las partes, que no quiere decir que se vaya a licitar el primer año de gobierno siguiente. Esa es mi aspiración. Ahora, si no queremos avanzar en esto, no va a ser por el Ministerio. Tu racionamiento es como se puede aplazar un tanto en tiempo toda la construcción del tranvía, que mientras tanto funcione la ciclovía, no lo ve inoportunadamente. No, para nada. Pero además es una ciclovía, estamos hablando, yo no quiero mentir, pero escuché que es una inversión de... Un millón de dólares. Me parece que no cambia sobre una inversión de esta magnitud, que además no es la primera vez que uno hace una senda para circular medianamente ordenada a los ciclistas, le da seguridad a cobijo, que no me parece mal, previendo de que ya se va acostumbrando el tránsito que por ahí pasa algo. Si mañana tengo que modificar los ciclistas hacia otro lado, me parece que no, no impediría. Pero bueno, como no lo conozco, no quiero... Mirá, si no van a decir que quiero correr la ciclovía. Yo no quiero correr nada. Salgado hablaba, y usted seguramente lo escuchó, de que para él sería necesario generar un master plan para la movilidad en el área metropolitana. Hace unos días en el país el economista Gonzalo Márquez planteaba algo que es un poco distinto, pero que apunta en un sentido similar, que era generar una entidad o una institucionalidad metropolitana que pueda tener parte de las decisiones y los recursos vinculados a este tema de movilidad para esta zona del país. ¿Usted cómo ve esas opciones para poder superar también esto de que cada institución venga con su cartera de proyectos y se generen, por lo menos a nivel público? Usted dice que la descoordinación no es tal, pero a nivel público termina pareciendo que sí. Bien. Yo lo del master plan creo que es una idea razonable, porque creo que más allá de lo que deba ser la circulación por estos puntos, en un master plan deberían encarar otras calles que también están sobrecargadas, ¿no? O sea, pienso que puede ser una buena cosa. Lo que un master plan así puesto encima de la mesa hoy, a mí personalmente, que soy de ejecutar muy rápidamente, me lleva cuando vos decís vamos a armar una comisión, a ver qué sale. Para que se entierren las cosas, sí. Entonces, digo, si hay un master plan y en paralelo fijamos proyectos que se puedan ir avanzando dentro de ese marco, bienvenida sea. Quizás el master plan sí, un estudio más ambicioso, pero con etapas. Si no, no queda nada. Digo, lo de la comisión metropolitana, la agencia metropolitana, está creada hace 15 años, yo era intendente de San José, y cada vez que íbamos a la reunión hablábamos lo mismo, movilidad que esto. Es como ahora, nosotros vamos a anunciar, inclusive creo que Juan lo dijo recién, posiblemente en estos días vamos a anunciar de que la renovación de la flota urbana tenga que ser eléctrica. Medidas claras, avancemos, dejémonos de hablar. Yo creo que en Uruguay somos los campeones del mundo en proyectar, en soñar y en no concretar. Yo por lo menos no estoy en esa, y ustedes lo habrán visto en la obra pública, creo que hemos demostrado, lo que no decían que no se podía hacer se está haciendo. Me decían que una licitación en el ministerio llevaba un año, un año y medio, la estamos sacando en tres meses. Hay que ponerle cariño a las cosas. Pero bueno, no todos piensan igual. En ese sentido, los plazos de la autopista, que fue el último anuncio, o por lo menos el último que tengo registrado, importante del ministerio, ¿cómo van a ser? Bien. Estamos, ahora antes del 15 de octubre, vamos a definir el trazado. Tuvimos una opción de siete trazados. Los analizamos uno por uno, y estamos hoy en una discusión de dos. ¿Para qué? Para evitar no meternos en áreas urbanas, para que no pase lo que está pasando en Uruguay, que no había planificación previa. Y lo otro importante es tratar de que esa autopista no tenga posibilidad alguna de que después me la quieran hacer conectar a la autopista. La autopista tiene que tener un comienzo y un final sin conexiones, sin interferencia. O sea, hay un punto de entrada y un punto de salida, y en el medio no hay ninguna calle que pueda... Si no, no, no cumplimos el objetivo. Y entonces, como siempre en este país, somos todos muy ingeniosos, por allá dice uno, y si tengo un accidente arriba, ¿qué hago? Está previsto eso. En el cartero central, que es el Neoyerza, y cada tanto kilómetro tiene una barrera que se puede levantar ante una emergencia y poder girar cuando... Está todo previsto. Dejemos de hablar si no sabemos, déjenos al ingeniero trabajar. Yo digo, el tema es que si ya le ponemos reparo, y ya ahora cuando tengamos el trazado lo voy a mostrar, porque si muestro el trazado ahora, se pueden imaginar que lo que sí es... Estamos estudiando entre un trazado de 20 kilómetros y uno de 22. ¿De qué depende? De dónde ingresemos en la intervalidad. Hay un punto de inicio que es cerca del aeropuerto de Carrasco y el punto de cierre, bueno, dependiendo de dónde venga uno, sería cerca de la intersección entre la ruta 8 y la ruta 2. Eso sí, eso es así. Y lo único que falta es que el punto este de ingreso, si es a 2 o 3 kilómetros del aeropuerto, o a 4 kilómetros, eso es lo que varía, puede variar ahí los 2 kilómetros de más o de menos. Pero lo vamos a tener rápidamente, y ahí sí tengo un compromiso, y le he pedido a la empresa y a la consultora argentina que trabaja con esta empresa, es que aspiro a que antes de fin de año podamos definir ya para iniciar los trámites de expropiación rápidamente, y hay que hacer un puente nuevo, y mi aspiración es que en el año que viene lo pueda empezar. Lo va a terminar otro, y lo va a inaugurar otro, y bienvenido, eso se trata cuando decimos queremos que las cosas sucedan. Si yo voy a hacer la obra y hago lo que puedo inaugurar y lo que no lo puedo inaugurar no lo hago... ¿En la autopista? Porque estos meses hemos hablado bastante del tema de las velocidades, los tramos, en fin, ¿cuál sería la velocidad de...? Ah, yo creo que la velocidad ahí va a tener que reglamentarse, ¿verdad? No existe autopista, para mí debería tener una velocidad mayor, y lo he hablado ya hasta con el propio presidente, y creo que es un tema lindo para que se encare dentro de lo que es la reglamentación de tránsito incorporar tramos de autopista que van a tener que tener una velocidad mayor. Mayor la actual de la ruta, mayor a 110. Claro, la mayor de ellos es 110, ¿verdad? Debería tener sin duda, porque no vas a tener riesgo, creo que eso agilita en ese tramo de forma importante. ¿Es la solución definitiva? No, ¿va a ayudar? Absolutamente sí, porque ya está calculado que el tránsito que va desde el peaje de Solís hacia el este anda en el entorno entre el 40 y el 45%. ¿Qué quiere decir? Que ese tránsito, que es el que posiblemente la utilice, va a generar dos cosas. Ingresar por una vía más rápida, pero a su vez aliviar la intervalinaria. A ver si me entienden. Si le estoy sacando un 40% a la tránsito a la intervalinaria, logro los dos objetivos. ¿Me entienden? Ahora hablando de velocidades, ¿qué balance hace de la discusión sobre los radares y los cambios que se le hicieron ahora en el Parlamento? Bueno, en principio, digo, nosotros vamos a respetar los cambios y vamos a acompañar ese proceso. Como dijimos siempre, el objetivo nuestro era bajar los siguientes de tránsito. Ya se está anotando una mejora y lo vamos a cumplir de acuerdo a lo que está establecido. Nuestro objetivo era simplemente dar la señal clara de que teníamos que tomar acciones que permitieran mitigar la alta sinestabilidad que tenemos en rutas nacionales, ¿verdad? Que ya se está anotando una baja, quiero mencionarlo. Y el otro día, ayer estuve en una reunión con el presidente de UNASEP, que el lunes tenemos en la conferencia de prensa, ya hay una baja que ha sido constante y se sigue aumentando en rutas nacionales la disminución. Pero la nueva disposición es que les pongan un radar previo que advierta la velocidad, o sea, como un aviso de que va a venir un radar de multa, digamos. Sí, eso lo vimos como lo presentaron los parlamentarios. En principio el equipo técnico del Ministerio no está muy de acuerdo con ello, porque no existe en ninguna parte, pero como se aprueba algo, lo que si les pedí era que nos dieran un plazo, ¿verdad? Yo no tengo hoy dinero para comprar radares educativos para poner porque se le ocurre a alguien, ¿no? ¿Y por qué los técnicos no están muy de acuerdo? Porque no se entiende prudente ese tipo de señalización tan continua cuando hay una señalización muy bien marcada, que es nueva, novedosa, que no tiene solamente el cartel de anuncio del radar, sino que tiene también la velocidad en la propia ruta, que fue algo que se le agregó. Tenés ya hoy una... La sobrecarga de señalización no lo ven, por lo menos en primera instancia. Esa advertencia parece estar dirigida a... Bueno, voy a cualquier velocidad en toda la ruta y ahí bajo la velocidad porque me advierten que tenés que bajar porque te van a multar. Sí, claro, pero es que ese es el objetivo, mirá que... Pero el objetivo no es que bajen la velocidad en toda la ruta. No, 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 yo nunca dije eso. Al contrario, dijimos que hay que bajar la velocidad en los lugares donde están los radares. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay riesgo. No puedo llevar todo... Y además, tú vas en la ruta donde están los radares y tiene una velocidad, cuando termina el radar aumenta la velocidad, cosa que me parece prudente porque no es que vayamos todos en todo el tramo. ¿Dónde están los riegos? ¿Dónde están las zonas urbanas? Que hoy, obviamente, no hubo planificación años atrás. Y lo que era una ruta, la transformaron en la avenida, porque hoy la intervaniaria no es una ruta. En un tramo es una avenida. Tenemos urbanización en ambos lados. Fíjate, el Parque del Plata me decían que está viviendo, creo que hasta más gente del lado izquierdo, yendo para allá, que del lado derecho, donde antiguamente el Parque del Plata estaba focalizado al lado derecho. Por eso estamos haciendo un intercambiador a desnivel que se va a inaugurar a fin de año que va a permitir eliminar un radar y eliminar un semáforo. ¿Y se justifica que haya un peaje en una avenida urbana y no en una carretera? Porque los peajes están pensados para la carretera. Bueno, hoy es ruta. Si a mí me decís, después que esté la autopista pronta, ¿qué haría el Ministro? Yo le pasaría los tramos de eso a las intendencias. Pero mientras sea jurisdicción nacional, tengo que mantenerlas. ¿Y cómo se mantiene? Con el peaje que está puesto. Es lo que permite el mantenimiento de esa ruta. Yo en el futuro, bueno, no voy a estar quizás, pero si me consultaran y me dijeran, ¿qué opinás? Yo pasaría muchas zonas urbanas a las intendencias que se manejen la órbita bajo la reglamentación de las intendencias y las rutas deberían ser todas por fuera. Es lo que pasa en todas partes del mundo. Hago un bypass y se enojan porque no le pasan los autos por adentro. Bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué hacen? Ahora hay un movimiento en paso de los toros protestando por el bypass que se hizo. Se hizo un puente, se hizo un bypass y ahora están preocupados. ¿Está bien? ¿Hay que ayudar? Si se está buscando medidas de una buena cartelería para que ingresen a paso, nadie le impide que puedan ingresar. Dice que la gente paraba a sacarse fotos en el toro, que había turismo y ahora... Bueno, ahora estamos justamente trabajando en eso para poner una buena señalización que ayude a que la gente conozca que está el toro, que está el comercio, que hay actividad, que ingresa. Pero digo, todo lo puedo hacer. Yo soy ministro de transporte y tengo que dedicarme a que las rutas sean ágiles. Por otro lado me dicen, la ruta no se puede porque vamos muy lento porque pasamos por Durazno. ¿Durazno? Es tremendo pasar por Durazno. ¿Pero qué quieren? Yo llevo dos años, ministro, y no me pueden pedir lo que no hicieron en 40. ¿Y por Minas no le digo? Y por Minas igual, y por Mendoza lo mismo, y por Florida lo mismo. Bueno, en Florida cuando fuimos con la solución ahora a la doble vía, con un viaducto, nos querían matar los comerciantes. Hasta que llevamos un render, les mostramos cómo quedaría, buscamos acceso para que la gente... Ah, están todos contentos. Es difícil esto, ¿eh? Créanme que es difícil. Me quedó una duda respecto a la autopista. ¿Cómo va a ser el proceso de adjudicación de esa obra y el financiamiento? No, la idea es que la misma empresa que tiene la concesión del peaje, nos haga una valorización de esta obra que están trabajando en ello y vemos si podemos negociar el incrementar el tiempo de concesión para que pueda ser financiada sin tener una afectación directa hoy y que el mismo peaje en el corredor del tiempo se pueda pagar. El mismo peaje que ya existe hoy no implicaría un nuevo peaje. Y la extensión es del plazo, no necesariamente de los montos. No, de los montos, no del plazo. Simplemente, generalmente se da, ¿verdad? Se ha venido dando que cuando hay obra nueva para hacer o reparación grande se le extiende en plazo y con eso se financia. Estamos trabajando en eso, vamos a ver si los números dan. Espero que sí. Si no, la arrancaré hasta donde dé y después el que venga podrá seguir. Muy bien. Muy bien. José Luis Falero, Ministro de Transporte y Obras Públicas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora, cuando pasan cuatro...